Con kilos me aliviané, con mis carnales, compa Paco, compa el granario, llámonos carnal, compa Chino. ¡Ésele mi cuervo! ¡Pam, patrón! Los meros, meros De ese morro trabaqué, la leyenda les dejé, me trafiqué pa' este poder, con kilos me aliviané, qué chingón es el poder, aquí arriba namos bien. Y en Los Ángeles, California, controlamos el mercado, desde Tijuana varios carros les mandamos, y aquí por siempre han activo, todos andan al pendiente, porque nunca hay que cogerse tiburón con los sin dientes. Si por las buenas me conocen, qué chingón, si por las malas derechitos al panteón, no se perdonen esta mafia la traición, y veremos quién se anima. De ese morro trabaqué, la leyenda les dejé, lujos que siempre soñé. De ese morro trabaqué, la leyenda les dejé, poco a poco realicé, a mi familia la ayudé, de tú, de un chino estrés. Dando vuelta por la esquina, un peli blanco va llegando, puertas y sidas y de Gucci bien marcado, siempre lo verán contento en los mejores restaurantes, y ante el privado en la playa por si se ofrece el desorden. Si por las buenas me conocen, qué chingón, si por las malas derechitos al panteón, no se perdonen esta mafia la traición, hoy veremos quién se anima. Hay que dos, saludos para la compa удар, compa Paco, los patrones, vámonos viejones, vámonos. Tranquilos. Eso